Pues una motivación extra, creo que han demostrado mucha confianza y aquí es como mi casa, por ahí pues creo que este torneo pues creo que por ahí pues se va a competir, creo que se está tramando un buen equipo y por ahí pues devolver un poco la confianza que han demostrado en mí. Exactamente eso, Adrián, se está haciendo un buen equipo para competir y ojalá buscar esa clasificación. Indudablemente, por ahí pues creo que se está haciendo, como vamos a decir, un buen equipo. El profesor pues ya tiene tiempo trabajando acá y por ahí pues eso ayuda, más las contrataciones que se están haciendo creo que se va a hacer un buen equipo y muy competitivo para tratar de clasificar.